el psicópata es uno de los monstruos por decirlo así que se camuflajea y más difícil de identificar bienvenidos a tu programa la cara del psicópata estamos muy contentos porque estamos a punto de llegar a los 400 mil miembros de esta hermosa familia y por supuesto con nosotros está una de las grandes integrantes del programa relatos forenses y que ha ido creciendo este programa gracias a tu preferencia y sobre todo gracias a tu apoyo maestra Vilma Naranjo bienvenida para mí es un gusto estar como compañeros en este programa le doy la bienvenida de qué vamos a platicar hoy muchas gracias Jorge pues sí fíjate que el otro día estaba viendo una película que me me hizo pensar mucho y la verdad es que me dio hasta escalofrío y te voy a explicar por qué es una película que se llama ocho milímetros que es con este actor Nicolas Cage y bueno relata la historia de un detective privado que es contratado por una heredera porque encuentra unos vídeos de supuestos asesinatos que son perdón grabados estos asesinatos si quieres saber si son reales el caso es que descubre que sí lo son y en el momento clímax de la película ya cuando va a terminar y él somete a este asesino serial que sí existe lo tiene sometido en el piso el asesino tiene una máscara de estas de látex negra y cuando se le arranca de la cara vemos la cara de Nicolas Cage de asombro pero de terror al mismo tiempo y tú como espectador estás esperando qué es lo que va a pasar y de repente nos dan la 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 imagen de este asesino y él le contesta qué esperabas un monstruo un demonio alguien horroroso o alguien de que te causara terror dice no soy como tú como yo soy el vecino soy el médico soy el que te vende la carne y esto me puso mucho a pensar porque efectivamente uno piensa que alguien que sea capaz de cometer un homicidio o varios tendría que ser un monstruo alguien que no podríamos ver fijamente y resulta que está tan cerca como tu vecino como tu maestro inclusive como tu hijo sí así es fíjese que ahorita que comenta usted tu hijo me salen a las palabras una una situación que hace como cinco meses me tocó vivir maestra de un joven que se suicida y hizo tal movimiento en la familia digo su derecho es muy respetable pero no estaba de acuerdo con la investigación que se llevaba a cabo digo hay una situación que las fiscalías ya tienen una fama de que no trabajan bien pero en este caso se juntaron de los mejores peritos en criminalística criminología y toda esta cuestión y el y todo apuntaba que era un suicidio de hecho tenía cicatrices por el cutting ya nos decía de una etapa depresiva pero la mamá cuando habló conmigo me decía es que yo conozco mi hijo y aquí es donde yo estas palabras no se me quitan porque finalmente hay algo que sí conocemos a la persona pero nunca vamos a conocer a la perfección por podrá ser podremos conocer patrones en algunas muletillas que tal vez alguna forma de cómo coloca la las cosas nuestra familiar nuestro tío nuestro tío perdón nuestro hijo quien quiera usted pero finalmente nunca vamos a poder conocer a la perfección porque incluso hay un dicho que dicen cada cabeza su mundo entonces por muy mucho que usted conozca esta persona puede dar un giro de timón como dicen y podemos desconocerla en su totalidad y ya estudiando a estos seres tan tan extraños pero al parecer tan comunes hoy en día nos encontramos con la historia de andrés filomeno mendoza el conocido como monstruo de atizapán o el caníbal de atizapán andrés filomeno mendoza es un hombre de 74 años él vive en lo que conocemos como el municipio de atizapán esta es una comunidad bueno de varias colonias dentro de los municipios que existen en lo que es la zona metropolitana de méxico ok él vive desde hace muchos años en esta zona y por eso es que se le conoce como el caníbal de atizapán precisamente por la zona donde fue ubicado y donde vivía y se desempeñaba pues como un miembro de la sociedad donde apoyaba a los niños apoyaba a las mujeres solteras y esto es bien importante sobre todo porque andrés filomeno es el tipo de serial camaleón que sabe perfectamente ubicar a sus víctimas más vulnerables aquellas que necesitan apoyo aquellas que se puedan sentir solas que tengan incluso miedo de caminar por las calles que no haya iluminación y entonces es el típico hombre ya de edad que acompaña a estas mujeres y les da una cierta seguridad ok eso es muy interesante porque se sabe acercar maestra ayer consultando un libro que muy recomendado recomendable que se llama el psicópata de vicente garrido mencionaba de nuestro vicente garrido mencionaba precisamente esta situación de cómo saben en dónde acercarse para causar un efecto de aceptación y sobre todo son encantadores entonces ahorita lo que usted dice de que me acerco a la comunidad con los niños y vemos al abuelito que es muy agradable con los niños ay don filomeno oiga don fide no y de repente va la persona encaminando sola y se acerca este señor pues incluso la que ahorita vamos a platicar de esto tal vez la pareja sentimental oye me encontré a don file hoy que viene le voy a invitar hasta un refresco porque claro el señor te acompañó no entonces es esta parte muy encantadora que utilizan precisamente estos tipos con psicopatía pero además es un miembro que no es nuevo en la comunidad tiene muchos años hablamos décadas viviendo ahí porque él vive en una casa que de hecho es propiedad de una hermana la hermana vive en otro domicilio y filomeno lo que hace es un hombre de ya 74 años un hombre que renta habitaciones o ciertos cuartos en esta pequeña pareciera como una una pequeña vecindad y entonces los departamentos son ocupados por miembros también pues de esta zona pero es muy curioso como todos respetan a filomeno a pesar de que en ocasiones dicen muchos testigos incluso los miembros de estos de estas habitaciones que escuchaban cosas extrañas pero también yo no entiendo cómo en esta época de la tecnología donde basta que una persona se esté peleando en la calle y hay 15 vídeos tomando la misma escena o incluso hay un accidente y no llega la ambulancia porque resulta que todo mundo está más ocupado grabando un vídeo sí que llamando al 911 pero en el caso cuando es nuestro ambiente usualmente cerramos los ojos y no vemos más allá por no meternos en problemas porque la persona que me esté rentando no piense que soy un chismoso que me involucro en su vida pero entonces cerramos los ojos los abrimos cerramos para cosas pues banales pero lo cerramos para las cosas importantes y todos estos factores ayudaron a filomeno a poder hacer un perfecto desorden en el orden que él tenía ya lo que quiero decir es era la persona que iba a las canchas de fútbol veía a los policías y les comentaba oigan fíjense hay muchos problemas de seguridad necesitamos que atiendan más están desapareciendo mujeres tenemos miedo las madres están expuestas y entonces los policías lo veían como un miembro que apoyaba la seguridad y que iba a ser incluso un halcón de si pasaba algo filomeno iba a estar enterado vice maestra que john douglas en su magnífico libro que se llama cazador de mentes menciona algo bien interesante que usted nos está aportando en uno de los para hacer de estos tipos muy inteligentes generalmente se acercan a la autoridad en el sentido de que te voy a ayudar puedes confiar en mí porque yo te voy a estar dando elementos o pistas o te voy a estar sirviendo como ojos para que sea de utilidad aquí este autor nos dice que a veces son muy tontos y la misma policía se da cuenta de que están haciendo delitos y voltean y los empiezan a investigar pero hay unos muy inteligentes maestra como este señor que con esta figura dulce que ya se había encargado de fomentar antes pues precisamente se hace se acerca a la autoridad y qué mejor que la autoridad cuando oye sí cierto mira tenemos el la noticia de que la vecina que está a tres cuadras de tu casa ya no regresó cuando sabemos muy bien bueno ahorita seguimos desglosando este este tema pero además este cierto tipo de de asesinos seriales van al ministerio público a dar su testimonio van con las familias de las víctimas y cómo empiezan a recabar información si dejaron algún cabo suelto poder ordenar otra vez lo que pudieran haber cometido como error además repartía comida y esto es un dato bien interesante y creo que es lo que más terror causa porque inclusive va con los policías y les daba comida esto obviamente era grato para para los policías que un miembro de la comunidad se preocupara por ellos incluso tenía conexiones con ciertos partidos políticos entonces veía por el bien común él era de oficio carnicero y esto va a ser bien importante también porque el manejo de los cuchillos el cómo saber cortar la carne de un animal le iba a servir para lo que posteriormente íbamos a saber de cuáles eran las acciones y los crímenes de de mendoza entonces él había trabajado en en cuestiones de de carnicería y fíjate jorge se se sabe en cuestiones de psicología y en cuestiones de criminología que ciertos asesinos primero comienzan a probar con cuestiones de empezar a abrir ciertos animales empiezan a ver la anatomía y también estos cortes en cuestión de de alimentos lo que sería la carnicería empiezan a practicar cómo es el desmembrar un cuerpo ya sea animal y futuro va a ser un humano entonces él ya tenía la habilidad de poder cortar de la manera que él deseaba y poder ejecutar y cómo iba a desaparecer estos cuerpos de una manera tan terrorífica que estuvo prácticamente diez años haciendo esto mismo dentro de su casa y nunca nadie se enteró en mayo del dos mil veintiuno se pierde reina reina era una joven madre con un esposo policía y ella tenía un local de celulares de venta de accesorios y esto dentro de esta comunidad de de enatizapán resulta que una mañana le dice le comenta a su esposo este policía que va a acudir al centro a comprar ciertas piezas que necesita para su local y andrés filomeno mendoza lo va a la va a acompañar precisamente para darle una seguridad y no vaya sola por la tarde noche el marido regresa a su casa se da cuenta que los hijos están solos y que reina no ha regresado a la vivienda él recuerda que la última persona que vio a reina fue andrés filomeno va a su casa a buscarlo y cuando toca no le abre nadie se regresa a su casa sigue preguntando por todos lados vuelve más tarde y él ahora sí andrés abre y le dice que él no ha visto a a esta reina que sí que habían quedado en ir por estos artículos al centro del de la ciudad pero que jamás llegó y bueno pues él se dedicó a hacer sus cosas pero para este policía que creo que es el que crea realmente o el que abre esta caja de pandora no le cuadra las historias de filomeno ni los tiempos y entonces regresa pero encuentra una patrulla y les dice que necesita ver dentro de esta esta casa donde se rentaban los cuartos si su esposa estaba ahí a lo que llegan otra vez al domicilio vuelven a tocar filomeno abre el hombre ya desesperado porque no encuentra su esposa empuja la puerta ingresa al domicilio como te digo habían cuartos donde se rentaban pero en la parte pues en la parte inferior de la casa había una especie de si primero había un cuarto y luego ve una especie de escalera que desciende a un sótano y cuando llega a este sótano encuentra partes y miembros de un cuerpo y hay unas grabaciones que son verdaderamente escalofriantes porque el policía empieza a gritar a decir es mi esposa va con otros miembros de la policía y entonces empieza a gritarle es reina es reina los mismos policías dicen cómo está seguro porque ahí está su bolsa y ahí están sus zapatos y ahí es donde se descubre este terror y de verdad comienza yo pensaría el caso de uno de los asesinos seriales más peligrosos que yo por lo menos he conocido ahorita que me lo narra me lo imagino tan escalofriante maestra prácticamente hasta como un una obra de stephen king o por de de suspenso y dice que retroalimentando lo que usted nos comentaba un poquito hacia atrás la gente cuando se dedica como bien lo dice usted a la cuestión de la carnicería ya tiene ciertos conocimientos y esto lo recuerdo muy bien con el caso de una así se le puso en el algor de los policías me acuerdo muy bien que andaban investigando y ellos decían el caso de la brasileña en el caso de la brasileña fue una muchacha que venía de brasil por eso le decían así y ser venía a bailar yo creo que alguien la engañó como estas estafas donde claro son mujeres muy atractivas y oye te voy a llevar como artista y entonces la llegan llega aquí a ciudad de méxico la engañan se queda a rentar en una vecindad y para colmo maestra en esa vecindad había un tipo que era adicto a la piedra al solvente a la marihuana y el alcohol y era un tipo que ya había estado dos veces en el reclusorio por robo agravado y la empieza a acosar una ocasión ella está lavando la ropa en el en su en el lavadero y ya ve que cuando todos lavamos la ropa pues hay un movimiento de cadera natural o sea por el movimiento por el movimiento de la ropa entonces este tipo va pasando ve cómo está moviendo ella pues simplemente su cadera por algo normal la empieza a acosar y drogado va y le da una nalgada entonces la muchacha se voltea con justificada razón claro lo confronta y el tipo la agarra del cabello y la azota contra el el lavadero que incluso rompe el lavadero si ahí la noquea y la arrastra y se la lleva a su casa y entonces llegan yo creo iban a drogarse de más amigos de él porque al poco tiempo llegan y le dicen bueno qué hiciste pues es que está tal por cual no quiso aflojar lo que sea y ahora qué vas a hacer porque ya estuviste en el reclusorio entonces dice pues luego pienso entonces al final maestra la la estrangula y los cortes que él hace eran cortes muy precisos porque él había sido de los múltiples usos que él había hecho era carnicero entonces me acuerdo muy bien porque yo era estudiante de la especialidad y el maestro que a mí me tocó esa guardia me decía mira esta persona sabe muy bien lo que hizo porque el corte fue a nivel articular y está seccionado los tendones cuando alguien es una persona que es inexperta por ejemplo ya ve en uno de los casos que sonó mucho en tlatelolco de un alumno de creo que de bachillerato sí que era un genio en matemáticas y física y según por lo que yo supe utilizo una cegueta pero es muy diferente el corte cuando son que son primerizos se desesperan jalan y tratan de romper y arrancan sí a diferencia de este sujeto que no el corte se veía bien nítido bien fino a nivel articular y prácticamente seccionó todos los medios de fijación para desarticular entonces el maestro que justamente estaba enseñándome esa guardia me dijo mira la diferencia entre alguien que sabe y alguien que no sabe y ahorita era lo que prácticamente le quería comentar de este sujeto que ya tenía antecedentes de un conocimiento estando él trabajando en una carnicería y que ahorita usted nos va a seguir platicando qué es lo que encontraron ahí maestra porque incluso es es importante este manejo que terrible pero es importante para quien lo está haciendo porque incluso el el desorden que va a armar el el todas las manchas hemáticas que van a ver son más fáciles de disimular o de controlar con conocimiento que con la desesperación de querer deshacer de un cuerpo entonces él sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando entra este policía reconoce a la esposa en ese momento andrés se da cuenta que pues ya ha sido descubierto sale de esta vecindad hacia la avenida y ahí ya había una patrulla que estaba pasando casualmente pero cuando ve que las personas empiezan a salir de la casa y detienen a andrés los mismos vecinos tratan de defenderlo porque como les comentaba era un miembro reconocido y no sólo eso admirado y respetado en esta comunidad entonces los vecinos empiezan a gritar que algo le está sucediendo andrés que vengan a ayudarlo entonces imagínate esta escena de un hombre que acaba de descubrir a su esposa sin vida y en pedazos donde está toda esta locura pero por el otro lado está una comunidad deseosa de pues no de justicia para el hombre de justicia para andrés porque seguramente va a haber una injusticia de una detención injustificada y este pobre hombre de 74 años va a pagar por un delito que seguramente no cometió entonces afortunadamente esto se detiene ahí porque esto pudo terminar hasta en un linchamiento de verdad en en son de de proteger a filomeno la comunidad no entendía lo que estaba pasando incluso hay entrevistas donde van con personas que tenían ciertas abarrotes y la tiendita y decían es que cuando oímos que algo le pasaba a andrés todos queríamos ir a ayudarlo porque nadie entendía lo que estaba pasando pues bueno andrés es detenido es llevado primero pues a los separos en lo que empieza esta investigación pero cuando ingresan se dan cuenta que hay treinta cuarenta pares de zapatos de zapatos de mujer hay identificaciones de estas que se conocen en méxico como la el INE es el medio de identificación para votar donde está el nombre la fotografía de la persona hay celulares hay bolsos hay ropa pero incluso hay trozos de piel que están colgados en en las sillas o en la misma mesa y aquí es donde empiezan a a ver que incluso hay una especie de escenario en este sótano donde hay una cámara de vídeo donde hay un delantal pareciera la historia de masacre en texas o de de este asesino serial es también el que hacía exacto que hacía las lámparas exacto y que hacía estas máscaras y empiezan bueno incluso se dice que había un un póster de de una película de esto de masacre en texas entonces vemos un hombre además con una fijación y una fantasía que no sólo elaboraba estos crímenes por esta psicopatía que tenía pero además creaba todo un escenario donde se grababa y él era el personaje principal de esta película incluso es tan escalofriente pensar cómo podía yo creo digo lo voy a decir con todo respeto para todos los que nos están escuchando pero probablemente hasta actos de necrofilia maestra o masturbar con las imágenes que él grabó con la ropa interior de las víctimas o las fotografías claro porque él tenía además una fijación muy específica con mujeres mujeres como hemos dicho pues vulnerables a sus ojos mujeres que necesitaban el apoyo que tenían una carencia no sólo de pareja sino también parental donde a este padre ausente filomeno lo podía suplir perfectamente y entonces las investigaciones comienzan a darse cuando ven que hay ciertos espacios en el piso que parecieran sido desenterrado algo está la tierra movida pero también se dan cuenta que en los pilares de la casa empiezan a ver como fracciones que han si son diferentes como a la construcción original y cuando empiezan a desenterrar se dan cuenta que aquí hay por lo menos hablan de tres mil huesos por lo que estamos hablando de unas veinte treinta mujeres porque todas eran del sexo femenino donde encontramos que además él se desaparecía por temporadas y se iba a oaxaca de donde era originario y allá llevaba carne y esta carne le decía a las personas que lo conocían que era carne de cerdo y esta carne de cerdo la repartía entre las personas incluso hay quienes dicen que preparaba unas es un platillo mexicano que se llama carnitas y que las preparaba de una manera espectacular y que era carne de cerdo que por lo que se sabe es muy similar al cocimiento de la carne humana y entonces la podía regalar o vender haciéndola pasar y como todos conocían de sus antecedentes de carnicero pues nadie dudaba que esta carne fuera de otra procedencia y no que fuera de animal incluso ya ve que ha habido casos donde también ha habido personas que cocinan por ejemplo supimos del caso de una señora que a su esposo lo hizo pues en en tamales en la cuestión del crimen organizado como los sicarios pues finalmente una de las formas de pasar su examen entre ellos es eliminar al contrincante y cocinarlos y se los dan a los demás incluso varios libros de la colección proceso maestra de una colección roja muy buena de crimen organizado mencionan como hasta incluso tienen una forma de ejecutar para que no la carne tenga otro sabor los los lavan bien que estén bien aseados los que se rasuren porque incluso es como un ritual los a los que los capturan tienen que estar bien bañados bien rasurados y les dan un tiro directamente al cráneo para que no esta liberación de adrenalina y vaya a contaminar la carne y los hacen en tamales para que el grupo de sicario pues pueda comer y sea como absorber nutri este el poder el poder del contrincante así es y andrés precisamente lo que deseaba era justo como tener este poder de estas mujeres que finalmente él no era atractivo a los ojos de estas mujeres en una en una cuestión de pareja porque lo veían como un padre sí entonces pero esto tampoco le satisfacía mucho andrés porque finalmente si las veía como un medio de satisfacción no las buscaba como nietas y mucho menos como hijas entonces el que las mismas mujeres no le dieran la atención que él necesitaba como hombre pues esto lo enloquecía y como bien dices tú el guardar ciertas pertenencias y además tenía un acto que encontraron unas libretas donde venía perfectamente establecido en orden como si fuera un invertario que él hubiera hecho en una carnicería yo entendería que ahí lo aprendió y ahí ponía pierna dos kilos y medio corazón trescientos gramos no sé estoy inventando los pesos pero tenía finalmente bien este hecho como un inventario pero algo muy curioso que hacía es que ponía el día la fecha y la hora en que había pasado otra vida y digo no digo a otra vida porque en estudios de la de la escritura que serían los estudios grafológicos se habla que muchas de las personas que tienden a comerse las letras son personas que están hablando o sea su mente está describiendo más rápido que lo que su mano puede escribir entonces esto es una cuestión de control de lo que yo pienso y lo que lo que escribo esto lo hacen mucho los médicos y por eso es que conocemos esta escritura filiforme que no entendemos lo que dice un médico porque precisamente le está pensando si son es un gramo por 27 milímetros de miligramos de tal y y entonces a las 24 horas están pensando tantas cosas a la misma vez que cuando la están escribiendo pierde esta este rasgo que podamos entender y por eso es que se hace esta escritura filiforme y tienden a borrar o a comerse palabras maestra de verdad me dio este escalofrío porque estoy completamente de acuerdo con usted le voy a decir algo rápidamente la robo cinco minutos claro hace mucho tiempo estaba yo dando clases en una escuela particular cuando era estudiante de la especialidad y me indignó mucho un comentario de un profesor que le decía a los alumnos decía saben por qué los médicos escriben tan feo y los alumnos no porque dice fíjese la estupidez que dijo este tipo lo peor es que los alumnos se lo creen claro dice porque ellos tienen convenio con las farmacéuticas para que el paciente no les entienda y así sí y así sigan recetando el medicamento y entonces yo tan enojado que estaba dije que me lo diga nada más en mi cara para dejarlo en ridículo porque yo ni convenio tengo con la farmacéutica escribimos tan feo porque cuando usted entra el primer año maestra es tanta la información y el profesor empieza a borrar tan rápido que lo que uno empieza a escribir es a la mitad por lo menos para recordar y ahorita lo que dijo usted muestra en lo caso en mi parte en lo particular yo estoy escribiendo pero si mi cabeza va revolucionando a mil por hora a veces no si yo le doy una carta va a ver que hay cosas que de repente me como este claro le trago en la escritura y hasta las tacho porque digo pero que puse aquí porque estoy pensando tan rápido que ya no alcanza mi mano a escribirlo y aquí hay muchos compañeros médicos que también como usted bien lo dice de repente estamos pensando en un montón de cosas por ejemplo lo del fármaco que efecto adverso puede ocasionar si causa irritación gástrica cuánto es la dosis lo indicado en menor días o mayor días porque dependiendo del grado de infección y el microorganismo que tal vez estemos pensando que es pues decimos bueno este tratamiento de este fármaco ejemplo una ciprofloxacino que es la fórmula no puede ser para una infección de vías urinarias o incluso algunos para otro tipo de infección tal vez en intestino lo voy a decir a grandes rasgos entonces un hay que ver en los días que se da para un órgano que diferente para otro incluso ahorita quiero decirle tanto si claro claro entonces eso imagínense en la escritura la escritura si nosotros como médicos nos tragamos detrás porque queremos decir tanto que no alcanzamos a escribirlo completamente y le doy las gracias porque usted es la primera profesional que escucho pero de verdad así de manera impecable y con mucho conocimiento lo que usted nos está diciendo porque que y que la gente se quite esa falacia que es que escriben para que no se le entienda porque lo hacen a propósito no es que no nos da tiempo sí o dicen porque quieren ocultar cosas no no quieren ocultar nada y eso nos pasa verdaderamente creo a ustedes pues evidentemente porque tienen mucha más información que la generalidad pero nos pasa a todos y y esto es a mí me llamó mucho la atención porque se comía estas letras y y era con una lentitud con la que hacía estas palabras lo que quiero decir es era totalmente incongruente el que escribiera tan despacio y se comiera estas letras usualmente lo hacen como lo decía cuando se escribe muy rápido porque se está pensando muy rápido pero sus letras tienden a tener una dirección y una precisión con una escritura muy lenta o sea que él estaba pensando perfectamente en lo que estaba escribiendo el por qué se come las letras es precisamente porque él está recreando o está pensando en otras cosas que su mente si está si está pensando lo que está escribiendo pero a la misma vez está recordando y está fantaseando entonces él lo que hace es poner cada cosa que él elimina del cuerpo y además toma el miembros que le van a servir para poder cocinar porque no pone en la mano pone miembros donde pueda obtener esta carne después de que hace esto él toma las piezas y cocina y lo que no le sirve lo mete entre los muros o entre el piso donde este sótano estaba donde esta mesa que es donde encuentran a reina entonces se dan cuenta que él metía todos estos cuerpos por debajo de este cemento incluso hay entrevistas con algunos de los miembros que vivían en esta vecindad y les preguntan que qué pasaba y cómo no se daban cuenta de estas construcciones y una de las cosas que tenían prohibido hacer es que si había una gotera había un problema de drenaje era prohibido que metieran a una persona que no fuera él y metiera mano no pero es que yo lo puedo arreglar mi marido sabe de electricidad o sabe de plomería no 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 aquí yo solo arreglo precisamente porque él sabía y corría el riesgo que cualquier muro que se pudiera abrir o cualquier tubo que se pudiera perforar que tuvieran que abrir este piso iba a salir esta caja de pandora con todos estos cuerpos que él había ya ocultado esto es súper increíble porque incluso lo que usted está narrando me llega mucho a la mente el caso de el payaso pogo se acuerda cuando es un asesino también de homosexuales donde los coloca en un sótano y todos los vecinos oye pero por qué huele tan mal tu casa pues es que es el drenaje hasta que llega la policía se mete al sótano y encuentra la cantidad de cadáveres ahí almacenados sí y la gente eso es lo que te digo cómo es posible que en dentro de tantos años y nadie se haya dado cuenta sólo hay una vecina que comenta que un día lo vio salir con una mancha hemática en la en la camisa pero él le comentó que estaba cortando carne de la que iba a cocinar y bueno pues que se había ensuciado y la persona por no meterse en problemas con quien le estaba dando finalmente un hogar porque al quien le estaba rentando pues se quedaban callados cuando se empieza a ver todo esto qué es lo que pasa en la zona desafortunadamente jorge vuelvo a decirlo pareciera que los medios de comunicación tienen más importancia y tienen más privilegios que los propios miembros de investigación los peritos los fotógrafos forenses la misma fiscalía del estado de méxico pareciera que primero tuvieran que dar oportunidad a los medios de comunicación de televisión y que después pudieran empezar estas investigaciones entonces una vez más vemos estos espacios absolutamente contaminados donde las fotografías se empiezan a filtrar por todos los medios de comunicación y no sólo pierde seriedad de esto sino que son pruebas que incluso no van a poder ser utilizadas porque ya se están incluso vendiendo en esto de la deep web o de la web profunda se dice que fotos y estos mismos diarios donde estaban en las partes del cuerpo se están vendiendo hasta en doscientos cincuenta mil pesos increíble cómo llega el morbo maestra a hacer tan caro para algunos se me atrapan las ideas de cómo puede haber gente pues con esta poca ética y poca empatía de vender las fotografías al mejor postor y la otra nos da el ejemplo clásico de una persona con una patología mental yo para qué quiero el el diario de un asesino serial no digo tal vez alguien va a decir es que es muy interesante analizarlo pues no tanto porque incluso en robert rasday dice cazar tantos monstruos y voltear a ver al avismo se puede convertir en uno de ellos claro yo como grafóloga por supuesto que me interesa ese tipo de escritura porque me ayuda a conocer cómo es la mente de un individuo así pero sí creo como bien dices tú es una línea muy delgada entre la la cuestión de investigación esta curiosidad y el ya de entrarte tan profundamente a la mente de alguien yo no soy psiquiatra yo no soy psicóloga y yo no sé también qué tanto puede haber daño en mí en tratar de entender una mente que que para eso hay ciertos estudios entonces sí creo peligroso que esto caiga en unas manos no sólo que que sirva sólo para morbo sino que de información o le alimente la mente a alguien que ya de por sí está creando historias y esto se las complemente sí sí ahorita que usted comenta esto maestra maravillosamente me hizo que me brincaran dos circunstancias muy particulares la primera con la maestra rocío rosco bueno la doctora perdón que mencionaba esto cuando estábamos haciendo el filtro para la especialidad no pueden entrar sanos pero tampoco tan enfermos y esto le comento porque los mejores peritos en sentido de criminalística medicina forense criminología si tienen estos rasgos que están súper casi tocando la otra y me acuerdo muy bien porque la misma doctora cuando recién falleció el actor se acuerda esta magnífica película de batman el caballero de la noche que es el típico no el clásico guasón con la sonrisa horrible sino fue el guasón que era un personaje muy joven con la melena este y que a todos nos encantó más el guasón sí sí que el propio batman sí claro y que después en meses después nos enteramos que el actor que protagonizó al guasón terminó suicidar no sé si se acuerda sí sí y esta doctora comentaba lo siguiente cuando en las películas anteriores que hicieron los guasones se le acercó uno de ellos al a este actor perdón por no saber los sí sí los nombres de actor sí y le dijo ten cuidado con el papel porque el papel te puede tragar y y justamente la doctora decía el papel del guasón se lo terminó tragando este actor y por eso terminó suicidando digo esa es la teoría que comentó la doctora no claro pero es a lo que usted prácticamente ahorita nos está dando estos conocimientos tan magníficos de que podemos ir pegados a la línea pero por alguna situación maestra si no sabemos manejar esta información nos podemos convertir también en esta parte del monstruo en partícipes claro porque finalmente el el que nos interese en todos estos temas toda esta investigación sí como bien decimos crea una cierta psicopatía porque crea un placer en el entorno de estos asesinos entenderlos conocerlos y no es que seamos afines a ellos pero si tenemos pudiera yo decir una una línea que nos une que es el entender o el de dónde sacan este placer entonces por eso es que a mí me preocupa tanto cuando hablan de estas filtraciones de información de estas imágenes sí porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es que cause placer el ver las imágenes de otra persona que ha creado un 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 infierno y que llegan a ser superhéroes donde tienen club de fans donde hay mujeres que quieren casarse con estos y entonces te das cuenta que crean una especie de comunidad y eso es bien peligroso porque cómo se empiezan a conectar y con toda esta información que tenemos ahorita que es tan fácil conectar a una persona de un continente a otro y esto es lo que filomeno además ya una vez detenido a mí me causó también terror y me recuerda mucho esto que te decía de la película de de la cara del psicópata que pensamos que sería un demonio por lo menos tuviera cuernos y resulta que no y estamos viendo esta primera audiencia donde el juez tiene a personas tiene a los abogados al al ministerio público por el otro lado está sentado en una especie de cubo filomeno donde hay una cámara que está grabando el actuar del juez y está grabando a mendoza y resulta que cuando comienza a explicar uno de los peritos cómo encontraron el cuerpo de reina y empieza a decir de las manchas hemáticas y que tuvo que haber sido un corte así y empiezan los prenses a explicar vemos que de pronto la cámara se dirige hacia donde está filomeno y lo vemos que está bostezando cuando yo vi este bostezo te verás jorge que fue cuando más miedo le tuve porque si una persona que está escuchando lo que le están hablando de lo que cometió y ya ni siquiera le causa la excitación de recordarlo sino ya le causa una cierta flojera o un cierto ya de no me interesa es porque verdaderamente ya está perdido porque ya no es esta excitación por lo que grababa estos vídeos para poder recrear el crimen se lo están poniendo lo están poniendo como el creador como esta persona que fue el personaje principal y ya ni siquiera le interesa eso que usted comenta maestra yo lo he visto mucho en en los grandes por decirlo así de manera errónea homicidas por ejemplo me ha tocado intervenir en casos de cuando detienen al sicario que ejecuta alguien y de repente uno está en la audiencia participando en la liberación en la prácticamente en la prueba pericial y uno está diciendo los elementos no pero sabes que encontré ocho heridas por proyecto de arma de fuego en cráneo y de repente si llega uno a voltear porque hasta eso nos dicen se tiene que dirigir al juez no voltee pero a veces es imposible porque está aquí enfrente maestra tenemos aquí al lado y de repente yo si llego a voltear y el tipo está con una cara de aburrimiento así como pues si ya lo viví yo lo hice y es increíble y ahí se da uno cuenta lo que usted nos comenta maestra este grado de peligrosidad ya no tiene remordimiento nada ya literal así como si ya me lo sé y luego es hasta cínicos es hasta cínico y y como tantos asesinos seriales que hoy en día tenemos en nuestros reclusorios donde están con toda esta población general sí donde yo pido de antemano una disculpa y no quiero ofender a nadie pero se me hace increíble que la misma autoridad permita que personas sin preparación psicológica psiquiátrica ingresen a estos reclusorios entrevisten a estos asesinos y les den voz porque no perdamos que estos asesinos son manipuladores son más inteligentes de lo que pensamos y es muy fácil que nosotros sin preparación vayamos a hacer una entrevista y les podamos dar información que no deberían de tener de entrada de afuera y dos podríamos convertirnos en cierta parte cómplices de lo que ellos quieren transmitir entonces vuelvo a vicente garrido donde dice tú no puedes ir a hacer una este una plática una entrevista un interrogatorio con un asesino si no vas preparado si no tienes perfectamente una un temple donde no te involucres donde no lo veas como un humano donde lo veas como un delincuente sin prejuicios pero que no vayas con una historia ya prefabricada porque te va a comer así y esto así me preocupa porque estamos viendo una visibilidad en todos estos asesinos donde se le están dando horas de grabación y están dando más información de la que muchos piensan incluso del entrevistador y vemos a un filomeno una vez más como este ancianito bueno cariñoso miembro de la comunidad donde dice estar arrepentido y donde está manipulando el que posiblemente el la el resto de la población piense que fue un acto de locura pero no de una psicopatía o no vean la peligrosidad y dejarlo frente a una persona en una entrevista se me hace no solo ilógico sino se me hace peligrosísimo jorge si maestra aquí le va a robar si usted este me permite tres minutos por los siguientes porque es que yo no la quiero interrumpir porque es un deleite escucharla de verdad dice que estoy completamente de acuerdo con usted aquí en dos elementos importantes uno como bien lo dice a veces la comunidad protege tanto este sujeto a mí me tocó un caso donde bueno es mi caso personal mi mamá y yo nos tuvimos que cambiar de ese lugar donde yo vivía con ella porque resulta que el vecino de enfrente que era un señor ya grande en la madrugada recibía cosas robadas y todos los vecinos todos sabían que a las tres de la mañana don roberto abría la puerta del saguán aparte se va roberto de roberto de roberto entonces había abría el saguán sin él no tenía miedo de que alguien entrara sino abría el saguán y a las tres de la mañana llegaban todos los raterillos tres cuatro de la mañana a dejar la mercancía que se habían metido en las casas a robar y él les compraba todos los vecinos maestras sabían que don roberto compraba cosas robadas y que la mañana siguiente iba a ir a los tianguis a venderlas nadie absolutamente hacía nada nosotros por miedo nos tuvimos que ir de ahí porque dijimos bueno no es la comunidad lo protege pues claro y aquí hay algo bien importante que usted comenta me toca ver esa entrevista que usted dice bueno probablemente es una de estas de un noticiero donde le dicen y bueno estás arrepentido y él claramente nada más agacha la mirada dice sí sí estoy arrepentido no es cierto porque si hubiera estado arrepentido desde que él comete el primer feminicidio claro en aquel entonces probablemente el homicidio que no estaba catalogado como tal va y se entrega sabes que es tanto el remordimiento de conciencia que tengo que sabe que por una estupidez lo que quiera me quise pasar a alguien si me quise pasar con esta persona sexualmente no me dejó tocarla o se me salió de control voy y me entrego o se lo dice a alguien pero aquí no aquí siguió haciéndolo le gustó creó como usted dice un escenario tenía hasta su mandil sí sí con toda esta locura lo sé que está mal y aún así me gusta me tomo fotografías colecciono los souvenirs y creo todo un escenario perfecto para nunca nunca ser descubierto y aquí maestra si usted me lo permite volvemos a decir lo mismo son tan inteligentes digo no se necesita tener un doctorado porque mucha gente va a decir es que tú dices que hay que estudiar sí pero hay inteligencia académica y también como decía mi abuelo inteligencia en la vida entonces esta persona era tan inteligente que si usted lo analizamos juntos junto con el del feminicida de Iztacalco el químico tiene un comportamiento y un patrón muy característico fueron descubiertos por error un error minúsculo de ellos en uno probablemente le ganó la cuestión la excitación sexual hacia la niña claro y en este su error fue haberse elegido haber elegido la pareja sentimental de un policía porque si él elige otra víctima madre soltera que viniera de provincia que sus papás tuvieran bajos recursos si alguien vulnerable alguien que no iban a buscar exactamente que no la buscaran o que si la buscaran tal vez una semana dos semanas pero no supiera dónde la familia nunca lo hubieran encontrado maestra y muy seguramente se hubiera dado a conocer cuando el señor ya estuviera tres metros bajo tierra claro y que por algún caso fortuito hubieran encontrado estos elementos porque además era un hombre pequeño de estatura pequeña de complexión pequeña y por lo que se ve en las en las fotografías de desafortunadamente de estas mujeres que 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 cayeron en sus manos son mujeres pequeñas entonces él también sabía perfectamente cómo quitarles la vida de manera rápida para que no hubiera mucho forcejeo porque era un hombre como repito además de 74 años y no con una fuerza física de ejercicio entonces sabía perfectamente a quién ubicar pero yo creo que ese día era tanta ya la fijación que yo entiendo tenía por por reina que no lo pudo evitar porque además el marido sabía perfectamente que lo iba a ver y que este hombre la iba a acompañar entonces dejó demasiados cabos sueltos si si él no es como le repito con el como el de izacalco si él no comete este error nunca lo hubieran no porque ni siquiera había una investigación previa que eso es lo más triste de todo esto o sea había vecinos al lado y seguían desapareciendo las mujeres en atizapán pero no había una investigación donde ya empezaran a atar cabos no no había nada tuvo que ser este error y este policía que no se quedó con la primera versión de este hombre y siguió indagando y se metió a la casa como bien dices no estaríamos hablando de él ahorita y se va a quedar otra vez todas estas víctimas sin justicia no conocemos realmente los los nombres la fiscalía decidió no sé si dar un carpetazo o con los con las víctimas o con los números era suficiente y con eso no iba a vivir más de veinte años sino si le daban quinientos daba igual así es pero pero qué pasa con esta investigación que un nuevo asesino serial de méxico le tapa le quita notoriedad y se queda filomeno ahora como un reo más en una cárcel así es y dice que concuerdo muy bien con usted que a pesar de que el sistema penal quiere como dar mucha contundencia y hay un ejemplar quinientos años a ver tiene setenta no usted va a vivir diez y eso si bien le va claro porque ya se veía incluso creo que tenía hipertensión y diabetes entonces ya no iba a alcanzar a vivir ni siquiera más de ochenta y cinco años por la edad promedio me refiero no porque tenga aquí una este bola de cristal sino es la edad más o menos la edad de muerte del mexicano maestra es a los setenta y cuatro años en promedio nuestros abuelos y papás que estuvieron en campo tenían un poquito más de fortaleza claro ahorita la tasa de mortalidad está bajando porque por todos los alimentos procesados y sedentaria además es una vida sedentaria y el sedentarismo maestra pues le agradezco muchísimo porque fue de verdad un agasajo que usted nos desglosara esta situación de de filomeno un asesino serial más en la fila de los asesinos mexicanos y que gracias a usted estamos analizando muchas gracias jorge maestra sus órdenes que nos espera el siguiente capítulo pues mira el para el siguiente capítulo tenemos un nuevo o yo diría unos nuevos porque vamos a hablar de esta pareja que le llaman bueno los monstruos de catepec es juan carlos y patricia y a mí se me hace que son una pareja muy interesante de analizar ok no quiero con esto que se confunda no estoy hablando que que sean personas excepcionales ni para que hagan un libro no pero si es una pareja del cómo se conoce cómo se complementa que hicieron la dupla perfecta para lo que iba a ser en la historia de de estos caníbales también de catepec perfecto muchísimas gracias maestra amigas y amigos ya lo escuchaste la maestra bilba manaranjo en el siguiente capítulo vamos a platicar sobre el monstruo de catepec no te lo pierdas te esperamos la próxima gracias maestra gracias